¡Suscríbete al canal! 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 Claro, campeón ¿Para qué gastas? ¿Por qué gastas tu poder, carnal? ¿Y a dónde vas? ¿Qué pedo con la tortuga? ¿Quién se quedó la tortuga? Compadre, hazte para atrás Junso está escondido Genial, desperdicié Pero ya no tengo mana Deja, voy por un poquito de ¡Pensé que me iba a salir! Te lo juro que pensé que me iba a salir Hay un bug Que si en el justo momento Junso te ataca Haces que el cabrón Lo jalas hasta la base Te lo juro que pensé que me iba a salir Pensé que me lo iba a llevar a la base Pero no, eh No se me hizo No se me hizo Mira, tengo Tengo una asistencia Lo que me gusta de este canal Es eso, que... Bien jugado Bien, bien jugado Bien jugado Que ese compadre está cargando al equipo Mira, aquí voy a intentar defender esta... Y estoy enamorado Van a descuidar esta torre Bien, ya se bajaron Vamos a aprovechar eso Lo siento Junsao Bueno, Sillong Porque ya le cambiaron el nombre Me gustaba más que se llamara Junsao Pero... Bueno, es que ya Patentes Que ya para todo Le quieren poner nombres de puñetas Quédate aquí Quédate aquí En lo que voy a recuperar mi magia No, carnal Quédate ahí Ay, Dios mío Está bien, haz lo que quieras Es clasificatorio Es clásica Me vale 3 hectáreas lo que hagas Me encanta porque le digo Quédate ahí Pensé que andaban ahí Pero no Y estoy enamorado Dale, dale, dale Compadre, compadre Que le tenías que haber dado Pero bueno, mira Tenemos 3 3, 3, 3 Estamos medio parejos Aunque siento que estamos Más para atrás Vete, 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 vete Rayos ¿Ahora cómo voy a hacerle para aguantar? Ah, carnal Que necesitas tener la carga No, la malgastes Fíjate que también Algo que me gusta de este poder Es de que te da Bueno, este carnal Te revela la posición De los enemigos en el mapa Porque al caer Te dice Dónde están Se fueron en medio Sí, que van a meterle Un montón en medio Quieren conseguir Voy, 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 voy Te lo juro que voy llegando Franco Te lo juro que voy llegando Compadrito Bien, bien, bien Calma, calma, calma No los voy a jalar No los voy a jalar Atrás, atrás Calma, calma, calma Calma, calma La defensa La defensiva Tranquilo Es que Dale, dale Pinche, franco ¿Cómo aguanta? Atrás, atrás, atrás No Me lo mató Me lo mató Maldición No me gusta perder El compadre ese Vete, 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 vete Vete a recuperar No me voy a jalar Bien Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Deja, voy a recuperarme yo Tranquilo Voy, voy, voy Deja, déjame recupero Compadre Deja, voy y me recupero Venga, venga Voy, 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 voy Ahí voy Ahí, mira Ya ni me di cuenta Que estaba esta cosa Para volar Boinas, compadre Boinas verdes Boinas verdes Se la aviento ¡Oh, qué bonito! Señor combo, compadre Señor combo Atrás, atrás Maldición Yo que ya me sentía feliz De este Como Vete, 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 vete Vete, vete Yo me quedo Yo me quedo Y Muscov ¿Qué está haciendo? Compadre ¿Qué? Ok Franco ya bajó El que me preocupó Era un poquito Franco Sinceramente Porque Franco Me jala Compadre Y puta Uno aquí Uno aquí Uno aquí No, ¿por qué lo despertaste? Bueno, no, no A lo mejor yo soy Primero es que usa Muscov También No, no me puedo poner Muscov Muscov ¡Oh! Carnal Que ataca Donde te maten Hijo de tu madre Gracias De nada De nada Porque carajo Casi te matan Carnalito Ah Bien Hasta que hiciste algo Me va a matar Espérame, espérame Dame vida Dame vida Dame vida Que ahorita Que ahorita Que ahorita Cris Bueno, el día Llega tarde Estaba escuchando Snoop Dogg Y se me olvidó el directo No te preocupes compadre Porque cuando escuchas La de Nanananana Esa Snoop Dogg Ya saben A cuál me refiero Esa que dice Nanananana Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Señora jugada De mi compadre Jesús Señora jugada Espérame Me van a matar Bien Muscov Chingados Es que me siento orgulloso De ti Carajo Atrás 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 La cual Nanananana Uy, no me voy a jalar Jajaja Frente que ese ataque Que ese carnal es castroso Atrás, atrás Me lleva Senpai Laila Hola, no podré jugar, mañana tengo examen No te preocupes chiquita, disfruta con nosotros Del directo, yo he hecho me porras ahí en los comentarios Del chat, quiero muchos comentarios Senpai, necesito muchos comentarios así de Oye Cactus, juegas grandioso, eres genial Cactus, like Cactus Algo así, senpai, regáleme su comentario Senpai Oye, ni me di cuenta que por allá se metieron Chali va bien, no me han matado Más que Soy el que más ha muerto Me lleva la chisita Es que fue la primera muerte que fui bien estúpido Pero te voy Lanzo cositas Me caga que no salga Este Fíjate que sí Me frustra que no salga el Baja doble Verga No, pues ya Pobrecita Pobrecita Acabemos con esto ya, compadre Ya que yo estaba disparando Senpai Eres mítico Oh my god Muchos likes Senpai Eres mala Senpai Eres mala Senpai MVP no fui La neta Yo digo quien se lleva el MVP es Jesús Sí, a fuerza Jesús se lo iba a llevar y se lo llevó Mira Es que aportó más Seis muertes La verdad es que Ayudo más Ayudo más Senpai ¿Cuál es el Pokémon más flojo? Pues Snorlax Es el más flojito Fíjate que me están dando ganas de comprar ese carnal Al Mitichao Al Jancho Chao Ese carnal Es que me gusta eso de que Bueno, cuando me he enfrentado a él Es castroso Y eso me Me pone un poquito de malas Déjame ver De este lado Vamos a la tienda ¿Cuánto cuesta ese carnal? Me imagino que unos 32 mil puntos Sí, abueo Y luego con diamantes Tengo cinco diamantes Perfecto Fíjate que no hubiera malgastado Mi dinero en el otro carnal Pero bueno Senpai Pikachu Porque pica, pica Y no se rasca Oh Chiste Chiste bueno Chiste muy blanco Muy bonito Está bien Está bien, chiquita Está bien ¿Dónde está el queridísimo Jinchun Chao? Ay, güey ¿Dónde está? Aquí está Me llevo al carnal Que se llama Jinchun Palam Khao Mano 18 Esta partida Estuvo buena Bastante buena Pues fuiste MVP Compadre ¿Cómo no va a estar buena? Christopher Martínez XD De hecho De hecho ¿Cómo no va a estar buena? Chiquita Si te llevaste el MVP Chingame yo Que también fui MVP Desde aquí ya me las vuelo El tal Satán Para empezar es malévolo Pero va a buscar la penta Va también a buscar el Savage Yo le decía penta aquí Pero por derecho de autor Ya hace aquí todo Lanzerlo También va a buscarla O sea Prácticamente todos Oh Espérame Espérame Qué bueno que me acuerdo No Es que también esta es buena Fíjate que En esta combinación Es buena Porque me inspiro Y las Los ataques básicos Que lanza este carnal Se empiezan a volver Bien Pichit locos Senpai Yo con Lanzerlo Me saco Savage No pues si De hecho La tirada de todos Ahorita Conseguí sus penta Y acá igual Del equipo contrario Aurora Pero bueno Aurora es mucho apoyo Jun Sao Es penta Lanzerlo penta La isla puede ser penta Y Franco nos va a estar jalando O sea que prácticamente Estamos algo Algo parejos Yo la deberé No creo sacar la penta Pero Pero pues sin eso Yo lo intento Bueno perdón La Savage Savage ¿Cómo se pronunciará? Welcome to Mobile Way Na 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 Snoop Dogg Me dejó esa canción Nuestro compadre Chris Na 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 A mi no me mandas Lanzerlo Además yo voy A meter presión Tú vete lava Si pues el equipo contrario se vino a buscar Mira están cerca de Jesús y de nuestro compadre Y ahora vienen sobre de mi Y ahora van sobre de Lancelot Y se va a echar a correr Y les va a dar la Espérame Que pedo con Argus Argus es el chido O sea Argus es un pinche monstruo Que pedo Bueno vamos a darle crédito Porque va empezando recién la partida Tuyo 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 Ahí está No que quieres selva carnal Vente para acá Me caga Lancelot Ya me cayó No me va a meter una santa madriza No a lo mejor perdemos esa torre Laila se pronuncia Sabahe Sabahe se pronunciaría Senpai se oye tu respiración Y me hace dormir Oh que bonito Nunca me habían dicho algo tan tierno Senpai Gracias Senpai Por usted Por usted me supero Ya eres nivel 4 Argus O sea eres imparable Ya con tu nivel Paramelo es hijo de su Seis segundos Seis segundos Seis segundos Métete Pinche Argus Ay no mames Me caga que no se metan O sea Le lloré de que se metiera No mames No mames Todavía Argus se cargó A quien No pues ya se recuperó Ay me caga que no entre No sabes que Bueno ya No 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 Me voy a relajar Pero me Mira que ya te rodearon Cabrón Hazte para acá Pero ataca Tú eres Ah Eres un Pinche monstruo Con tu habilidad Carajo No chingues En serio Bueno ya Es clásica Es clásica Tampoco no me voy a Estresar Jeque Lancelot Gánale carajo Demuéstrale Que tú eres Chingón Eres Argus O sea Luego me has hecho Un dolor de huevos Cuando juegan con él Pinche Junsao Está aquí Vamos Argus Argus Páralo No ¿Qué haces aquí Carnal? Qué bueno Te la quité Para que se te quite Es que ahí tenías A Junsao Ay Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué compadres? ¿Por qué? Gracias Argus Hasta que hiciste algo Carajo Va por ti Que ya te tienen Asoleado Hombre que sí Qué pedo Con Argus Qué Ay Dios mío Aunque sea así Estoy aguantando Senpai Senpai Argus se le acaba Al ulti Y sale corriendo Como una nena Más o menos Y fíjate que este Argus Ya a mi compadre Ya me lo tienen Asoleado Agárrala 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 Es tuya Es tuya Es tuya Carnal Llévatela No, 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 no Que aquí está este güey Me preocupa, me preocupa, me preocupa Vamos a meter algo de presión Ah no, ya derribamos esta torre Ya había visto Venga Bueno, vámonos de aquí Vámonos de aquí Voy para allá Dime que tengo mi carrito Sí, ahí está mi carrito de Hot Wheels Vamos No es el de Mustang Pero pues Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy llegando Voy llegando Compadre Voy llegando Te lo juro que voy llegando Ay, adoro cuando subí un maldito troll Pero no me gusta que me hagan compadre Como todo buen ser humano Vamos Argos Tú y yo Tú y yo vamos por mi pichy torre Porque mi pichy torre no me la tumban Lanzamos esto Para meter algo de presión Y espanta No, ya se fue No, no, no No, patitos Pa' que las quiero Yo al chile le llego de aquí Espérate, espérate, espérate Espérate Vámonos, 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 vámonos Aquí, aquí, aquí Vamos a agruparnos aquí Tú tranquilo compadre Tú, tranquilo Que el pedo está choncho El pedo está choncho Somos nosotros dos contra ellos Pero Pero somos una buena defensa Somos una buena defensa Espera ¿Dónde están? Ahí está Ahí está Está bien, está bien, está bien, está bien Estuvo bien jugado Bien jugado ¡Ay, mamá! Espera, espera, déjalo Lo finto, lo finto Ta madre, creo que me llevo una muerte, ¿no? ¿Quién fue? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Qué estúpido soy! Espera, 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 espera Vámonos, 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 vámonos Ya, 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 ya le jugamos mucho Vale, la verdad de Dios Senpai, creo que soy la única persona en directo Me parecen varios, pero ya ven que luego son bien calladitos Y está bien, está bien, digo También respeto Si no quieren hablar conmigo en el chat Yo entiendo que mi suculenta voz, pues, a veces puede Puede ser un poquito intimidatoria Pero, digo, está bien, digo No, no hay ningún problema Yo, yo comprendo, yo entiendo ¡Denme las posiciones de todos! ¡Ya te tengo! Entonces, es algo completamente normal ¡Oh, maldición! Pensé que se lo iba a jalar, eh ¡Qué chingados haces! Espérame, espérame, espérame Que te van a matar, Natalia ¡Que te traje, que te traje! ¡Ah, se nos va, se nos va! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Argos! ¿Por qué, carajos? ¡No le! ¡Güey, métete a los madrazos! ¡Era tuyo, maestro, tuyo! ¡Gracias, Argos! ¡Gracias! ¿Ves como sí puedes? ¡Te va a jalar, te va a jalar! ¡Te va a jalar! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Que también te va a jalar! ¡Que también te jala! ¡Ay, hasta que por fin aparecen las muertes! ¡Qué hago! Eh, senpai, ¿por qué no haces videos reaccionando a videos random? ¡No me gustan! Es así, no, no me llaman la atención, chiquita La verdad es que no, 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 no me, no me atraen No me provocan esa sensación de, de amor De decir, sí, esto me gusta Y, y siento que ya sería meter demasiada variedad al canal Y ahí sí me vería un poquito vendido Digo, sí, soy medio vendido Pero, pues, tengo mis límites, chiquita Tengo mis límites ¡Oh, chale, este pinche olor! ¡Aguanta un chingo! ¡Oh! ¡Oh! Atrás, 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 atrás ¡Lánzalo! ¡Tranquilo! ¡Te van a masacrar, cabrón! Y ahí voy yo, ahí voy yo atrás de ti. Es que ni modo que te abandone. ¡Pobre Desilón! No sabe ni para dónde, compadre. No sabe ni para dónde. Nada se queda así como de... No, vamos. Es que si me meto a los madrazos... ¿Por qué? ¿Por qué la torre me ataca a mí? ¿Por qué, compadre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos cuatro cabrones allá abajo. Somos cuatro fucking cabrones. Y todo sobre de mí. Sí, a huevo, a huevo. Eso... Eso me... ¡Bravísimo! Digo, está bien la victoria. Me agrada tener la victoria. Pero ¿por qué a mí? O sea, yo pude seguir habiendo... Pude seguir habiendo matado. Pude haber sido un maldito cabrón. Pero no. Tenían que darle. Soy leyenda. Alcanza la racha legendario 89 veces. 8 muertes. Bueno, al menos me dieron el MVP. 8 muertes. 2 bajas. 13 asistencias. Bien, 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 bien. Pues bueno, vamos a echarnos la última de la noche, compadre. La última de la noche. Pero normalita. Clasifiqueta no, porque vamos bien y no quiero hacer corajes. 18 me mataron. No te preocupes, compadre. No te preocupes. Que vamos... Vamos chulo. Vamos chulo. Vamos a la última. Fíjate que... Luego que mando reportes. Estimado jugador. El informe que hiciste contra King. El juego anterior bajó nivel de juego. Ha sido verificado. Serán castigados consecuencias. Gracias por tu informe. Laila Senpai. Ya me voy a dormir. Adiós. Descansa chiquita. Gracias por haber visto el directo. Te agradezco muchísimo. Y te agradezco haber comentado. Que por cierto, también en mochila tengo algunas cositas por aquí. Fíjate todo lo que tengo y que no... No uso. Uf, ya ni mi oportunidad me dieron. Oh, venga. Eso me agrada. Luego, luego nos metimos, eh. O sea, todos van por... Ya luego, luego le entraron todos al juego. Eso me gusta. Eso me agrada, la verdad. Bien, 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 bien. Eso me... Me late, cacahuate, compadre. Me late, me late. Va, va. Dale, dale. Vamos a ver qué tal. Según quito los complejos... Bien. Por cierto, que no he visto las habilidades de este güey. Ok, ok. Esta que... Es que siempre veo que sale. Ordena una flota naval que lance tres ataques de flechas de fuego. Cada ola de ataque causa 165 total de ataque. Y sí que... Sí que al de amanshi. También ralentiza al enemigo. O sea que, de cierta manera, cada ataque hace que duela bastante, ¿no? Dispare una flecha de penetración con toda su fuerza, causando 160 puntos en el físico a los enemigos, reduciendo la velocidad. El rango de ataque de la flecha y el daño a escala con el tiempo de carga. Al cargar la velocidad de movimiento, reducirá ligeramente. O le anda mortal. El equipo contrario... Pienso que puede ser un poquito fácil, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por... No, no es cierto. Eh... No, un poquito complicado. Tiradores, Mago, Balmón. Y si es de estos... Y si es de estos carnales que sabe jugar con Freya bien cabrón. Hombre, ni quien lo pare ahí. Y luego un Zilong. Los Zilong son castrosos, compadre. La neta. Bien, vamos. Yo voy por acá. Fíjate que cuando vi este héroe, al principio como que dije, bueno, está rarito este héroe. No, no creo que sea llamativo, pero de cierta manera es pues chido. O sea, tiene lo suyo, es llamativo. Este... Es castroso y sabe defender. Es muy buena defensa. Arquero y ataque y todo el pedo. Sé que estás aquí, maldita. Bien, 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 bien. Adrián Medina García. Hola, bienvenido Adrián. Gracias por estar viendo el directo, compadrito. Vamos aquí a meter... Perdón si me quedo tantito callado. Es que estoy viendo... Fíjate que también este carnal cuerpo a cuerpo baja un buen, eh. Hijo de su madre. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Fue buena, fue buena, fue buena. ¿Cómo se llama tu héroe? Ay, es un nombre chino, la neta. Jin Bangawan, algo así. Fete, estamos haciendo una buena pareja de presión de este lado, mi compadre y yo, eh. Nada más que no me lo maten, que no me lo maten. ¡Eso! Bien jugado, carajo. Bien, señora, señor movimiento. Muy, muy bien jugado, compadre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que si en una... Este cabrón se fue a la... A la selva. ¡No, no, 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 no! ¡Está por atrás, por atrás, por atrás! ¡Mierda, ya se juntaron todos! ¡Cabrón! Estuvieron que venir C4 para pararnos. C4, 3, ¿qué? Sí, casi toda la manada se vino de este lado, eh. Intentar pararnos. Nada más es lo que llega mi compadre. ¡Me va a cargar, me va a cargar, me va a cargar! ¡Ajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cagadota! ¡Que casi, casi me matan! Adrián Medina, ¿cómo? Yo uso a la elfa, a Milla o a la otra. Porque creo que es esta, la nuestra chiquita Milla y la otra compadre, la otra chiquita. Vamos, sí la paramos. Voy, voy, voy. Yo también voy llegando, voy llegando, voy llegando, voy llegando. bien jugado señores, bien jugado carajo me gusta, me gusta cuando mi equipo ¿sabes cuál es el problema aquí? y te voy a decir cuál es el problema compadre el problema señor jugada también el problema ¿sabes cuál es? que Freya del equipo contrario solamente está intentando conseguir el MVP o sea, no está jugando en equipo lo que busca es subir un chingo de nivel y es lo único que busca o sea, no busca otra cosa mira, ¿ya ves? ¿ves? es que nada más está ahí perdóname, perdóname perdóname por abandonarte pero pero sí, o sea lo único que está buscando es el MVP o sea, no busca otra cosa o sea, no busca apoyar a su equipo no, no busca este, nada o sea, literal lo único que quiere es este es hacerse de su MVP o sea, vientos creo que ayudé pero en sí, en sí es lo único que busca o sea, no busca aportar ayuda a su equipo no busca nada y al hacer eso compadre al abandonar a tu equipo esto es moda compadre aquí no puedes jugártela tú solo aquí tienes que apoyar a tu equipo ayudarles buscar la manera de de echarles la mano acabo de tener un pinche de yabú bien machín ahí está la prueba mira estamos jugando en equipo y es que si te la lo malo es de que luego si también te la vives en la jungla ahí está la consecuencia voy llegando voy llegando y a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde yo nada más veo que que huyen compadre a ver si no se rinden como los de hace rato tranquilos tranquilos para atrás para atrás para atrás espera espera muchos pollos apenas nacieron ya ni sé ni por dónde ni para dónde atacar pero bueno vamos por esta voy 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 ay ay pobrecita espérate espérate vamos abajo vamos abajo me gusta me gusta hacer un dolor de voz con esa arma con su ultimate es chido es chido chale si nos quitaron la torre de abajo pensé que no la iban a quitar Adrián Mejía alfa no golfa a lo que hayas dicho perdón perdón es que hay dos está Milla y está este Alice no como se llama yo solamente veo que se se echan para atrás yo también Alexis Mejía CR soy nuevo sub bienvenido compadre gracias por estar viendo el directito te lo agradezco mucho vámonos 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 Jesús Jesús pero es que no sé dónde están ni en qué posición déjame por el de aquí arribita es que todos se echaron a correr sí fíjate se fueron a la defensiva en cuanto vieron que estábamos dijeron ¿sabes qué? no me arriesgo no vienen por acá adoro esa madre de los misiles te lo juro que la amo la amo es castrosita es molesto es un dolor de huevos porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde chale esa pinche la isla nos tiene atrás 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 lanzamos ahí está ya me dieron posiciones ya sé dónde están todos los hijos de su madre espera necesito magia adrián menina denle like al video gracias mi compadre te agradezco por la buena vibra espérame espérame es que aquí la pregunta voy voy para allá voy para allá ahorita lo cerramos ahorita lo cerramos te juro que lo cierras ese cabrón se teletransportó dime que se teletransportó el puñetas ese casi me mata el puñetas ese dónde están todos necesito saber posiciones ya voy 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 para allá ay maldita sea no espérate ya yo me voy por eso sigamos atacando cierto cierto necesito hacerme de torres dónde están todos necesito posiciones y ahora nos insulta es que yo no tengo la culpa de pues también pues defiende o sea que si estás viendo que ya vamos ganando chido pues defiende adrian adrian medina no has usado alucar el de la capa roja con su espada larga y bien roja no si lo he usado si lo he usado pero de hecho si me cuesta trabajo usar alucar pero hay carnales que son unos monstruos jugando con alucar necesito posiciones necesito posiciones espérame espérame voy voy llegando voy llegando compadre ya los vi ya los vi ya los vi malditos voy 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 por allá voy por allá esta madre es que ya está bien op esta odet es que odet fíjate que odet se está lanzando bien gacho o sea tiene que esperarnos carajo ya nos los mataron a todos déjame ver si puedo defender no 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 tranquilo tranquilo Jesús vente acá conmigo es que necesito ¿dónde están? ok ninguno con el Lord eso me deja tranquilo bien bien mientras nadie esté con el Lord me quedo tranquilón también ok ok tranquilo 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 vamos a intentar meter un poquito de presión con los esbirros en la parte de arriba voy voy es que está bien vamos a obedecer odet pero puta madre no había nadie con el Lord oh es que está bien op esa maldita de Laila está por los cielos Laila te lo juro no la paro no la paro quiero eso pero es que ya genera muchísimo daño compadre ya genera un daño brutal aguanten aguanten vamos dime que si esta madre es que no generan tanto daño tampoco y el único que puede generar daño se va para acá muy bien muy bien jugado voy voy llegando te lo juro que voy llegando yo voy 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 vientos 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 voy 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 te lo juro maldición ya nos están rodeando literal bien al menos tengo algunas posiciones y es que también ya están me preocupa que ya están bien op también maldición es que estoy confundido no sé qué lado atacar no sé qué hacer y es que no aparecen posiciones en el mapa de estos cabrones ya aparecieron dos dos ahí cuatro espera espera voy para allá voy para allá venga tranquilo 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 voy para allá yo voy yo voy yo voy mierda se fueron por el medio vete 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 en medio vete en medio yo me quedo es que no sé si su táctica espera 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 atacar a Lord ¿dónde están? quiero posición está aquí está aquí está aquí está aquí pero qué mierda v mierda no vámonos 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 maldición maldición maldito bicho no mames no mames no mames como me fue ya valió madre ya valió madre ya valió madre ya valió madre no ya nos cargó la chingada otro lori son 40 30 segundos para que lleguen aquí Chema bienvenido Adrián Jiménez si es bueno gracias compadre Alexis Mejía gracias gracias a todos por el apoyo voy 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 y te lo juro que estoy haciendo todo lo posible no mames como lo hicimos no sé no sé te lo juro no tengo ni fucking idea de como lo hicimos compadre vámonos 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 déjame 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 que viene el carajo de Juntsao no sé compadre no sé cómo 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 espérame voy 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 Dios mío, estoy nerviosísimo No sé ni cómo carajo Lo vamos a parar ese cabrón Tres ahí abajo Necesito posiciones, ¿dónde están? Están todos en medio ¡Eso! Bien hecho, bien hecho, bien jugado Bien jugado, tenemos a dos fuera Maldición, maldición Abajo, abajo, ¡no! ¡No, no, 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 no! ¡Voy! ¡Oh, qué cagada, qué cagada! Atrás, 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 vente, vente ¡No, ya lo masacraron a Balmón y luego se va por un minuto! ¡No, ya lo masacraron a Balmón y luego se va por un minuto! ¡No jodas, no jodas, no jodas, no jodas! ¡Sí pueden, sí pueden, sí pueden! ¡No, no, no! ¡No te lances así! ¡No, mierda! Quería decir, retirada ¡No, te van a masacrar, cabrón! ¡Te estoy diciendo, güey! ¡Que te van a masacrar! ¡Que te... Y es que Odet no tiene los huevos para aguantar! ¡No, ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre! ¡Si se puede, chingatelo, chingatelo, chingatelo! ¡Eso! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No, mam! ¡No, no, no puedo creerlo! ¡Ya, al ataque! ¡Un pinche ataque masivo! ¡Pero estamos rodeados! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, Odet, Odet, Odet! ¡Abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dame, dame vida, dame vida! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, mam! ¡Que, que... ¡Que pinche desesperación, compadre! ¡No sé ni cómo le estamos haciendo! ¡Posiciones! ¿Dónde está ese cabrón? ¡Está abajo! ¡No ha subido! ¡Están en medio! ¡Voy por allá, voy por allá, voy por allá, voy por allá, voy por allá! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Que no lo maten, que no lo maten, que no lo maten! ¡Masácrense! ¡Bien, bien hecho, bien hecho! ¡Palmones está abajo! ¡Así de huevos, vámonos! ¡Vienen atrás, vienen atrás! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Oh! ¡Se me fue, se me fue, se me fue! ¡No puedo creerlo! ¡Métanse, métanse! ¡Ya, ya, dale, dale! ¡No, ya no! ¡Oh! ¡Estoy bajísimo de salud! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No, no, 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 no! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Me la juego! ¡Es que si me voy! ¡Ya, dale, entren, 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 entren! ¡Ya, valiendo madre! ¡Métete, métete, métete! ¡Un segundo, un segundo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Qué cagada! ¡No, señoras partidas, eh! La verdad es que reconozco al equipo contrario ¡No, no, no! ¡Mis respetos por esos cabrones, eh! ¡Chulado de partida! ¡No, no, no, no! ¡Se merecen mis respetos! ¡Y todavía fue MVP, eh! ¡No, ni yo me la creo, eh! ¡No, no, no! ¡Se rifaron esos compadres! ¡Eh, Adrián Mejía! ¿Por qué a veces se trae a la transmisión? ¡Eh, checa! ¡En esos casos, bajar un poquito la calidad del video! ¡Porque a mí me parece que estamos fluidos! ¡O sea, no, no me parece que estemos ahí en problemillas! ¡O igual, alguien más si tiene ese problema, reportármelo, por favor! Lo agradeceré mucho Para saber que estamos, este... Que estamos bien, ¿no? ¡Uff! ¡Alexis Mejía! ¡Remontada épica! ¡Gracias, Alexis! ¡Por la buena vibra! De hecho, mira Capturita de pantalla, compadre ¡Lo merece! ¡Lo merece! ¡Hombre, no! ¡No, no, no! ¡No jodas! ¡Súper partida, eh! ¡Mi respeto es para el equipo contrario! El equipo contrario se rifó, eh O sea, la neta que por lo veas O sea, dieron una señora partida No tienen que sentirse absolutamente nada mal Dos veces, o tres veces Creo que estuvieron a punto de partidos la madre Literal O sea, estuvieron a una cosa de nada de ganarnos Y hasta eso, Odette se rifó Odette se la pasó insultándonos Y inventándonos la madre Pero señora, señora partida Eh, mira Ok, yo fui MVP Dieciséis asistencias Nueve muertes Tres Tres bajas O sea, tres veces me mataron Fui en más bajo Eh, Jesús Fue el tercer lugar Segundo lugar Odette Diez muertes Diecisiete asistencias Pero murió más veces Por eso es que yo le quité el MVP Eh, Balmón Eh, doce veces murió Fue el que más murió Y segundo lugar Nora Quinientos cuatro Y del equipo contrario El MVP fue Laila De hecho, Laila estaba muy OP Estaba metiéndome unas putizas Prácticamente Me, me, me estaba Donde en la madre Completamente Bueno, dieciocho Buena partida Cactus Gracias Adrián Medina Me dijiste Mejía En vez de Medina Perdón compadre Perdón, perdón Disculparme la grosería Ah Pues bueno Compadre Chiquitas Así vamos a dejar Este, este directito El día de hoy aquí Buena partida De hecho Fue, fue muy buena Vamos a ver Estoy con un compadre tuyo Es que no puedo No puedo Ya es la última partida De la noche Alexis Mejía Buena Christopher Martínez Buen directo Gracias Cris Pues bueno Me despido Después de esta Señora partida Compadre Señora partida La verdad es que Mis respetos Para esos carnales Se rifaron muy bien La verdad es que Por donde lo veas Fueron muy buenos Y pues bueno Nos extendimos una hora La verdad Este Muy, muy, muy larga Alexis Mejía Me recomiendas comprar A Hayabusa Hayabusa No lo he probado mucho Te recomiendo Que te compres este Si te das cuenta Este carnal Es castrocito Tiene lo suyo O sea Una buena Armada Perdón Y Y es imparable Y bueno Me callé por el MVP Pero fíjate que luego Eso de los misiles Realmente los misiles Son buenos En cuestión Yo tal vez no los sé Usar bien Pero me gusta saber En qué posición Están los enemigos Entonces Esos misiles ayudan Porque pues con ello Puedo saber En qué posición Estaban los enemigos Fíjate Hace rato En la partida Pasamos al lado Este Jesús y yo Y no sabíamos Que estaba esta Laila ahí Si hubiéramos sabido La agarrábamos Que luego también El Lord Un gran determinante El Lord El Lord fue el que dio La victoria aquí Y nos lanzó Fíjate Fue tan cabrón Esta partida Dos Lords Nos aventaron Dos Dos Lords A eso suma De los dos Lords Este El Las dos veces Que estuvieron a punto De ganarnos O sea Fue una Brutalidad de partida Pero bueno En fin Me despido Compadres Adrián Mejía Adrián Medina Perdón ¿Por qué te digo Mejía? Leo mal Jesús también Descansen todos De nuevo Gracias por haber estado Conmigo en este directo Gracias por los comentarios Y solamente esperando Que se me hayan pasado muy bien Saludos amigo Compadre Y buen chico Que actú sea Hasta el siguiente directo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video